John, ¿qué hora es? ¿Tienes reloj? ¿Andas con reloj? No. ¿Carlita anda con reloj? No, tampoco. Simón, nosotros sí. Nosotros podríamos ser citados a declarar. ¡Caso relojes! ¡Con que parimenta! Dicen que va a llegar a Netflix. Es verdad eso. ¡Tengo una papita! ¡Ay, qué pasó! ¡Cuéntanos todo! Una última hora, porque distintos medios de comunicación aseguraron en nuestro país que el caso reloj, hay que recordar que Paribert está formalizado por este caso y Tonka Tomisis está en calidad de imputada. Y se han conocido diversas informaciones en la última semana, tanto de la causa judicial como también de que esto, de que la historia del caso relojes podría llegar a una plataforma de streaming, particularmente a Netflix. Por lo tanto, hay algunas informaciones que dicen que la productora Faula, de los hermanos Larraín, Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín, creadores, por ejemplo, de Una Mujer Fantástica, de la película El Conde, que son nuestros representantes finalmente también en los premios Oscar, junto a Mike Talverdi, históricamente, podría llevar esta historia, estarían interesados en llevar esta historia de que ya supuestamente habrían conversaciones incluso con Tonka y su círculo cercano para hacer o un documental o una serie del caso relojes. ¡Guau! Hay otro serie. Pero bueno, hoy día hacen docu-series donde hablan los protagonistas y se recrean también. Va a ser interesante ver quiénes son... Sí, súper interesante. Y quiénes son los convocados a actuar de uno y de otro. ¿Quién sería Paribet? ¿Quién haría de Tonka? ¿Quién haría de Paribet? Claro, sí. Imagínate. Oye, yo hay una actriz que es chilena, que es una tremenda actriz, que se llama Paloma Moreno. Ah, sí. Y la estamos viendo ahí justamente. Ah, sí. Sí. Yo creo que la Paloma... Ella es la que habló en inglés en una... Sí, pues sí. Es una muy buena. Ella es muy buena, ha actuado en muchas teleseries, es una gran actriz de teatro, por lo tanto... ¿Y se parece? Se parece mucho. Se parece bastante. Esto fuera ficción, porque se estarían barajando dos alternativas, que fuera un documental, basado en hechos reales, por supuesto, y en todas las pruebas, finalmente, documentos. Por eso es un documental. Pero si fuera una serie de ficción, nosotros acá en el Buenos Días a todos, como que empezamos a creñar y dijimos, ¿qué actriz podría representar a Tonka son? Representar a Tonka Tomicich, y yo creo que a la Paloma Moreno, porque se parece, es alta a... Fíjense ustedes, se parece, ¿no? Es alta, tiene esta estampa como de modelo que tiene Tonka. Sí. Sí, yo creo que ella sería una súper buena representante para ser... Pero, saqué mi tecito, chiquillos. ¿Qué pasó? Para hacer la música. Saqué mi tecito, por favor. Marito, mi tecito, por favor. Por lo tanto, esperándose media hora, mi tecito. Me comuniqué con las altas esferas de la productora fábula en nuestro país. Ya. ¿Y qué dijeron? Sí, porque yo me enteré... Permiso, ¿ah? Marito. Disfrútalo, disfrútalo, mi tecito. Mario, un té, por favor. Yo me enteré de esta noticia y dije, al tiro, voy a llamar a la Tonka primero. Bueno, la Tonka no me contestó el teléfono. Pero sí me contestaron el teléfono amigos de Tonka, personas muy cercanas, en que hay que decir que siempre la protege mucho. Siempre la protege mucho, mucho, mucho. Y dicen, no, no pasa nada y todo. Y dije, según alguna información, ella se está trabajando en este proyecto algunos, por lo menos, ocho meses. Según ocho meses atrás... ¿Pero fábula tiene derechos? ¿De qué tiene derechos? No, no, no. Ellos compran, claro. Ellos compran la historia, finalmente. Ya, la historia. Pero, finalmente, lo que hacen después es ofrecer las distintas plataformas de streaming. Claro, porque no es que Netflix ya lo haya tomado. Es que, claro, porque uno podría ser un libro que alguien escribió una biografía y te compra los derechos de ese libro para llevarlo a... O hablas con los... Son las biografías autorizadas o no autorizadas. Claro, o hablas con los protagonistas y dicen, mira, nosotros tenemos la idea de que esto que ustedes están viviendo, llevarlo a una serie. Le gustaría y ahí se llega un acuerdo. Ese punto es clave. Ese punto es clave porque a Tom Catómicis tiene que hacer caja. Tom Catómicis tiene que hacer caja porque este caballero, aparte de involucrarlo en esta investigación judicial que ella dijo en su última declaración, recordemos, de que no tenía nada que ver, no tenía idea de lo que hacía el marido con los cheques que a ella le pasaba e incluso cuando conoció a Marco Antonio lo conoció muy pobre, muy humilde, en una casita, viviendo en la dehesa, pero bueno, finalmente él la involucra en todo esto, quiera o no, y ella hoy día tiene que hacer caja. Recordemos que ella dijo en su última declaración judicial de que llegaba a ganar hasta 250 millones de pesos, Tom Catómicis, entre las campañas publicitarias que hacía y el contrato que tenía con el canal de televisión que trabajaba. Al mes, y los eventos del norte. Claro. Y los eventos de la empresa del norte. Pero ahora esa situación para ella cambió completamente, completamente, por lo tanto Tom Catómicis eventualmente tendría que hacer caja y ya se habría contactado con la productora Fábula. Mira el look, por favor. Oye, ahí se ven muy parecidas. Muy parecidas. Ah, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y si hay una serie de ficción se puede ocupar el nombre o tiene que ponerle Conca a otra cosa? No, porque Tonca cede los derechos de su imagen. Recordemos que Tonca cedió los derechos de su imagen también a toda esta, como préstamo, al préstamo finalmente que ella hace a la empresa que estaría ligada a Marco Antonio, le cede sus derechos de imagen. No es que tengan que ocupar el nombre de Tonca cuando ellos quieran, no. Pero a modo de garantía, según lo que cuenta la causa judicial, ella cedió sus derechos de su imagen para pagar las garantías de las joyas finalmente de los textos. Increíble eso, ¿ah? Es muy fuerte. Ceder los derechos de imagen es una de las cosas más esenciales que se tienen en los medios de comunicación. Sí. Pero en ese caso, perdón Eduardo, es como, o sea, ella cedió ya sus derechos de imágenes y en el caso de que Netflix o Fábula quisiera hacer la serie. Puede hacerlo. Pero tendría que pagarle a ellos, no a ellas finalmente. Puede hacerlo, porque finalmente la garantía era por una cantidad importante de millones, pero ya se pagó tanto, ponte tú. Ah, perfecto. Hablaste de un ámbito restringido la sesión de derechos, o sea, o para publicidad, por ejemplo, de una multitienda o algo así. Ya no era general. No es que tú pierdas tu identidad. No, claro. Por lo tanto, lo que podría ser Tonca, y me calza por lo que yo he reporteado, es, me calza con algunas conversaciones y acercamientos que ella ha tenido con la productora Fábula, de que esto sería una docu-serie en donde estaría incluso ella hablando de lo que ocurrió. Tenemos que esperar, ojo acá, que se acabe el proceso judicial. Recordemos que Baribet está formalizado y Tonca Domicis está en la calidad de imputada. Por lo tanto, tenemos que esperar que, uno, se acabe el proceso judicial, dos, que sigan las conversaciones, y tres, ¿qué va a pasar? Yo me comuniqué con una alta esfera de la productora Fábula. ¡Uuuh! Una alta esfera. ¿Y qué dijo? Alta, altísima. ¡Metro ochenta! ¿Cuánto? Un metro ochenta, unos cuarenta años, no puedo revelar mi fuente. Es una fuente de esos que tienen poder. Sí, una fuente de los hermanos, dejámoslo ahí. ¿Y qué dijo? A ese nivel, ¿ah? Porque recordemos que son hermanos los que están involucrados en la productora, hermanos de la raíz. Y él me dice que efectivamente hubo una conversación, pero hasta ahora son todos rumores. Son rumores. Son rumores. Nos está trabajando activamente en un guión. Sí están interesados en la historia, eso sí es verdad. ¿Han tenido comunicación con Tonka Tomicic? Efectivamente han tenido comunicación con Tonka Tomicic, pero no hay ninguna plataforma de streaming tampoco firmado un contrato para que esto pase. John, no quiero desacreditar tu fuente ni el testimonio que tú nos traes. Pero si yo fuera esa fuente, yo obviamente te tendría que decir que solo son rumores, porque lo peor que te puede pasar en una negociación como esta es que se filtre porque puede venir otro o pueden alertarse a algún otro canal. Sí, me dijo son rumores, pero me dijo efectivamente hubo un acercamiento de conversación con ella, que hay uno de, claro, uno dice de entre líneas, claro, están interesados. Y sí también me dijo efectivamente tenemos que esperar que termine la causa judicial. Oye, Cortito, ¿y quién le haría de Paribet? Uy, ¿qué hay? ¿Al tanto personaje? ¿Quién le tinca a ti, Carlita, de repente así como un Paribet? Daniel Alcaíno. Si esto llega a la ficción. Daniel Alcaíno. ¿Quién, Simón? Daniel Alcaíno me gustaría. Daniel Alcaíno. Tato Dubó. El Tato Dubó. El Tato Dubó. El Tato Dubó queda perfecto. Sí, el Tato Dubó queda perfecto para ese personaje. Se lo dejamos como tarea. ¿Quién cree usted que podría ser de Marco Antonio Leiva Paribet?